¿Qué es la revolución de la guerra cristera? Nací el año de la autonomía universitaria. Tres acontecimientos que transformaron a México. Yo ejerzo el oficio de periodista desde hace alrededor de 70 años sin interrupción y me obliga a estar muy pendiente de los acontecimientos y poderlos narrar y describir con la mayor objetividad tanto en radio como en la columna que tengo en el Universal. Admití por radio el funeral de Winston Churchill, que es una de las figuras políticas que más admiro del siglo XX. Tuvimos oportunidad de ver al hombre llegar a la luna, que fue una emoción enorme, porque se abría una época en la historia de la humanidad. ¡Qué suerte! Nos tocó poderlo vivir, poderlo narrar. Llegó la televisión a color. Transmití el funeral de Kennedy en Washington después del asesinato en Dallas. Desde luego lo que más me ha impactado en mi vida profesional y que me ha tocado narrar es el terremoto del 19 de septiembre de 1985. que tuve que dominar mi tristeza y las lágrimas para poder narrar. De tal manera que yo no he contribuido a los cambios ni en la televisión ni en los acontecimientos de México. He sido simplemente un testigo, un narrador, un cronista. Esta es una profesión difícil en que trabajas contra el tiempo de la entrega. Todos los días se aprende. Y de muchos reporteros nuevos que llegan sin vicios del oficio, aprenden los reporteros antiguos como yo. Nosotros aprendemos de ellos.